¿Cuál es el contrato de un contrato de compromiso en Madagascar? Con agua y coco en Madagascar habrá 125 por ahí en plantilla. ¿Y de esos cuándo son malgaches? Pues 145, 125. Sí, un contrato de compromiso donde hoy tenemos, son 5 o 6 voluntarios europeos en ese contrato de compromiso y después tenemos un programa de voluntad internacional donde pasáis muchos de vosotros y donde pasan muchas otras personas durante todo el año. Gracias por ver el video.